Argentina tiene 4.700 millones de dólares en oro, cerca de un 10% se giró a Europa, es una denuncia de la asociación bancaria, porque la operación no se informó. Entonces la asociación bancaria fue a la justicia y dijo, bueno, por el derecho a la información que tenemos, queremos que nos digan qué hicieron con el oro. El Banco Central no contestó, pero Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, en una nota extraoficial, por supuesto, a la información, con Antonio Laje le confirmó que en dos remesas el dinero se sacó del país. ¿Qué dijo Caputo? Y hay dos versiones sobre lo que ocurrió. Caputo dice a nivel oficial que en lugar de que el oro esté inmovilizado en Argentina, si está en el exterior, genera dividendos, se le habló de retornos, nos da una ganancia. Por el lado de la bancaria dicen, ustedes no tienen dinero porque las reservas del central están en negativo, están en rojo, van a usar ese dinero para conseguir dólares, y lo que están usando es lingotes de oro que ahora quedan de alguna manera expuestos a reclamos internacionales. ¿Y por qué digo esto? Ustedes saben que el fondo Burford, que es el fondo que acciona contra Argentina y le gana un juicio en Nueva York por 16.100 millones de dólares, porque cuando Argentina estatiza YPF le paga al grupo de Repsol de España 51%, pero no le paga al resto de los accionistas, entre ellos Eskenazi, cuando el fondo Burford le compra los derechos Eskenazi de ese juicio, le gana el juicio, y Burford está buscando en todo el mundo activos de Argentina por 16.100 millones de dólares que generan intereses día por día. ¿Qué dice la bancaria? Cuidado, porque ese oro está sujeto a que el fondo Burford se lo quiera quedar. Y uno dice, es algo lejano. Y a veces no es tan lejano. Ustedes recordarán lo que pasó con la fragata Libertad en Ghana. Estaba la fragata Libertad y un fondo buitre la embargó, y los efectivos de Ghana casi suben a embargarla. Es decir, es un tema muy, pero muy complejo para el oficialismo, es una operación financiera para ganar dinero. Para la oposición, en este caso, Sergio Palazzo, que si te pierde la bancaria, diputado opositor, es una maniobra de muchísimo riesgo. ¿Qué hay de esta versión que el gobierno aprovechó el partido de Argentina con Colombia, final Copa América, para sacar el oro? A ver, muchos rumores, se han dicho muchas cosas. ¿Hay algo de verdad? ¿Hay algo de cierto en esto? No, aparentemente se la llevaron durante junio. El partido ese ya fue sobre mitad de julio. No, aparentemente fueron dos remesas en junio, pero lo hicieron de manera secreta. No lo informaron. Periodistas hoy del diario Clarín les decían, por ejemplo, Bermúdez. Decían, bueno, ¿por qué no dieron una conferencia de prensa? ¿Por qué no contaron? Si era una operación tan exitosa, si era una operación tan buena para Argentina. ¿Por qué no avisaron? Che, vamos a ganar plata en Europa con esto. Bueno, al día de hoy no se contestó el periodo de informe de la bancaria y la única información que tenemos es esa extraoficial, la nota de Toto Caputo con el ángel. Bien, Marcelo, un tema que sin lugar a dudas va a seguir teniendo repercusiones y que por supuesto lo vamos a continuar. Así es, si hay un embargo va a ser un escándalo, si no habrá pasado como una anécdota. La última pregunta de mi parte, Cortito, ¿se quedó tranquilo Palazzo con todo esto o no? No, no, para nada. No, 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 para nada porque ellos tenían la información, obviamente, de la inside information. Ellos tenían información de sus propios agentes de la bancaria y cuando pudo confirmarlo realmente se envalentonó porque Caputo salió a hacerse cargo, a decir, sí, sí, la operación la hicimos, utilizó un término que no es muy bueno, dijo, esto nos trae un retorno, no es la mejor palabra, pero siento que dijo, esto trae una utilidad para Argentina. Lo que le preguntaban era, bueno, si es tan bueno, hagan una conferencia de prensa y digan, estamos mandando oro afuera. Ese oro hoy está cerca de las garras de los fondos buitres que le tienen ganas.